Hermanos, hoy domingo 26 de febrero hemos amanecido en el Perú con datos de la encuestadora IEP. Como gran encuestadora que es, ha servido pues al medio de comunicación La República, medio hegemónico a nivel de prensa escrita. Pero ¿qué ha revelado esta encuesta que se ha hecho al conjunto del pueblo peruano? Número uno hermanos, que el 77% de los peruanos, ojo, 77% de los peruanos, rechazan contundentemente la dictadura genocida representada en la señora Dina Boluarte. Pero no solo ello, sino que el 90% de las 25 regiones del Perú rechaza y desaprueba al Congreso Parasitario. Estamos hablando de cifras, hermanos, altísimas de rechazo y desaprobación. 77% de peruanos contra Dina Boluarte, 90% de peruanos contra este Congreso Vendepatria. ¿Qué cosa quiere decir? Que no representan a nadie. Y cuando Boluarte sale ella, horonda y arrogante, diciendo que es un grupo de vándalos, que son extremistas, que son gente pagada por la minería ilegal, nos miente descaradamente. Están en un estado esquizofrénico, no ven la realidad, no se dan cuenta claramente que el pueblo no quiere más a este tipo de sanguijuelas, a estos mamíferos que están utilizando el poder que tienen para mantener sus privilegios y para seguir vendiendo al país, como ya sabemos, a esas grandes corporaciones y transnacionales. Hermanos, que no te engañen. Las propias encuestadoras, los mismos medios de comunicación no pueden ocultar la lucha que se está desarrollando, las movilizaciones, las protestas, la conciencia que ha despertado el corazón peruano que cada vez late porque está cerca de llegar a la victoria. Hermanos, quedan pocas semanas para que esta dictadura caiga y los mismos medios hegemónicos ya lo están reconociendo. Recuerden que solo el pueblo salva al pueblo.